Extraños fenómenos dentro de casa, como misteriosa mujer en un árbol, son algunos de esos inexplicables misterios que se viralizan en las redes sociales. Extraños momentos paranormales que no desearíamos vivir nunca, son captados por cientos de testigos todos los días. En otro inexplicable sucesos extraños que han sido captados en videos. Número 4. Misteriosa presencia cruza detrás de ellos. Una pareja que se encuentra en el patio de casa, pasando el rato, detrás de ellos se puede ver el extraño momento que una misteriosa figura semitransparente cruza rápidamente. Tanto la mujer como el hombre, momentos antes, parecen percatarse de algo que no le dan importancia. Luego vemos a esta figura fantasmal que aparece moviéndose rápidamente. ¿Es un fantasma lo que vemos? ¿Tú qué opinas a esto? Número 3. Misteriosa mujer encima del árbol. En internet podemos encontrarnos con un par de videos donde personas se encuentran encima de los árboles y en algunos casos se comportan de una manera muy extraña y del cual aseguran estarían poseídos por un ente demoníaco. En esta ocasión tenemos uno de esos videos donde vemos a una mujer con los brazos atrás parada encima de una de las ramas de un enorme árbol. La mujer en ningún momento se mueve y da la impresión de estar observando algo. Aunque en las imágenes lo único que vemos es eso, sin duda es algo perturbador y bastante extraño el comportamiento de esta persona. Número 2. Suceso paranormal en la habitación. Este fenómeno fue captado por la cámara de seguridad que monitoreaba en la habitación de la familia. Luego que viene la madre desde pequeño y se lo lleva, podemos ver a lo extraño que ocurre con la cuna, que comienza a moverse sola. Y al parecer esto no sería lo único que captaría la cámara, ya que en esta misma cuenta de TikTok podemos encontrarnos otros videos de grabaciones paranormales que ocurren en esa casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 1. Algo los persigue. Este video paranormal lo podemos encontrar en el canal de YouTube Eric Gunner, donde exploran en una zona alejada de la ciudad. Al parecer ocurren fenómenos extraños que están fuera de lo real. En esa zona hay alguna que otra casa abandonada, y mientras se van adentrando en lo más profundo de ese valle, van escuchando sonidos extraños. También les da la impresión que algo los sigue, ya que al parecer aseguran haber visto a alguien o algo. Veamos algunos esos momentos de miedo que pudieron captar. ¿Esto sí está bueno? Sí, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está echando? ¿Qué? ¿Qué? Se escucharon pasos atrás. ¿Eh? Se escucharon pasos atrás. ¿Pasos? Sí. ¿Pasos? 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 Estás haciendo navegón, güey. ¿Escucharon pasos? Sí, güey. ¿Seguro? Pero eso es un animal. Está bien, todo bien. Yo voy checando atrás. Ok. Si nos llegara a salir alguien, este, de atrás, mierda. Pues igual, tú vez más, nos veamos al panteón, güey, que ahí la tenemos más. Sí. Sale, nos vamos, nos sigues, cámara. Al panteón. Dale, Cratch, ya sabes, eh. Si nos sale alguien de atrás, corremos al hoyito del panteón. Dale, pónganse listos. Ya nos ubicamos ahí. ¿Ah? Ah, porque tengo el chile. ¿Saben qué? Voy a apagar entonces mejor esto porque no me va a dejar escuchar bien. No me va a dejar escuchar bien. Pero no me va a dejar escuchar bien. Aquí hay una de esas. ¿Te acuerdas de los hoyos que encontramos en el... En el paso del diablo? Sí, ¿verdad? Sí parecía. La gente ha dicho que volvamos. No sé que es una cuevita. No sé, nunca la había visto. Parece, ¿no? Estamos yendo, a ver, espécie. Quería bajar hasta allá. Creo que sigue. ¿Quieren ir a ver o nos seguimos? Ahorita no se ve de regreso. Ahorita de regreso. Vamos rápido. Vamos a llegar hasta el túnel y nos regresamos. ¿Está bien? Está bien. A ver, pásense, les tengo unos fotillos. ¿Policía? Sí. Mocos. A ver, vas a venir, rápido. Sí, sí. Listo. Me gusta tomar fotos en los estos porque luego sí se captan cosillas. De hecho, ustedes son los que siempre se dan cuenta, ¿no? Cuando se capta algo. Miren, aquí hay un trozo de... ¿Quién sabe de qué es? Eso está muy grande para hacer de perro. A ver, ¿yo primero? Que se va? Oh, vi cumpra. Estamos de qué peces. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video